Si tu árbol de Navidad es natural, es reciclable. No lo tires a la basura, puede convertirse en composta. Llévalo sin adornos a los centros de acopio y obtena cambio abono para tu jardín. Ubica el más cercano en sustentable.morelos.gob.mx Unidos por una sola tierra. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Morelos, anfitrión del mundo.